a por el tercer jing a ver por dónde tenemos que ir tengo que talar el arbusto e pues ahora mismo no sé para dónde tengo que marchar ciudad celeste vale por aquí arriba oh tu brónica ya vas a creerte lo que acabo de ver cephalox quiere pelear se desafía pues nada vamos pikachu en nivel 12 que así imposible vamos sobradísimos vale pikachu sube en el 17 y el pc le sube saca odysh quiere cambiar de pokemon vamos a seguir luchando vamos a luchar con impa trueno bueno ha sido y vas a la defensa por lo menos vale está paralizado tiene tres no tengo ni un pokemon de fuego tío vamos a utilizar el día de pago a la defensa por debajo voy a cambiar de pokemon me cambié a vidri vale, no es muy eficaz venga Zartin tío que vaya bien, nosotros vamos hasta aquí una horita más ah, por de puta madre, yuhu vale, está muerto, debilitado, perdón vale, va a sacar a Divi no, voy a seguir luchando no, el telegram en principio es para su Sara porque no podemos invitar a cualquiera alguien que lleve tan poco tiempo sin ser sub y sin conocerla mucho jaja, espero no te vas de la escuela te apetece Ronak pasarte por el telegram tío si al final, la finalidad del grupo de telegram es gente activa en el canal que bueno, que podamos estar activos y comunicándonos por otra vertiente cuando por ejemplo no estemos en directo o algún tipo de información que estemos offline y veamos interesante, algún juego gratis en fin, el telegram es un poco para bueno, para estar en contacto para mandarnos información para eso básicamente no te preocupes ahora es lo que hemos estado hablando todo el mundo no tiene la oportunidad de suscribirse las monedas tienen que estar ya eh, por ahí eh que el otro día las activé ayer eh vale mira te cuento se supone que aquí cerca vive un pokémonía como el famoso así que decidí entrar porque pensé que igual tenía algún pokémon raro o algo así no te vas a creer lo que encontré no te vas a creer lo que encontré un pokémon que habla, como si fuese un ser humano qué mal rollito, yo me piro será mejor que no entres ahí no te preocupes que tenemos, estamos terminando esa gestión qué pasa loco, que te estoy dando caricias tío Pikachu hace lo que le da la gana, a ver Pikachu manita ahora te paso la line B por susurro tío porque estás triste loco venga Pikachu ya está contento ¿no? bienvenido a Breaker tío, bienvenido a todos los que venís de parte del señor Breaker. muchísimas gracias por ese hosteazo, rey de aso tío que tal ha ido la tarde una... por favor dale pues aquí estamos tío, ya tenemos la segunda medalla a ver como la acaricio como la acaricio con los dedos tío se enfada, sí, sí ah, vale, pues lo tendré que hacer offline porque lo tengo ahí, lo tengo puesto sentado tío bienvenido a todos los que venís de parte del señor Breaker ¿qué tal tío? ¿cómo ha ido? ¿cómo ha ido y eso loco? nosotros esta mañana hemos estado liado con con esto, consiguiendo la primera el primer gin ahora acabamos de conseguir el segundo gin todo muy bien, eh ah, qué cabrón es y nada tío vamos a ir a por el tercer gin a ver si nos da tiempo antes de aquí a las 6 que nos vamos a ir ya si no pues este fin de semana ahora cuando abramos pues la campanita tío ¿y tú crees que has abriendo hoy tío? ah, cuando yo oí claro bueno Breaker, al final es lo que hemos hablado mil veces tío lo que... lo que a ti te guste y lo que a ti te sienta bien es lo que tienes que hacer tío ni más ni menos Breaker ni más ni menos hermano calla ahí están faltando las flores y no hay nada ¿no? vale, pues no mucha pelea ¿no? bueno, vamos a intentar reventar a los 5 pues muy bien tío de puta madre tío ¿qué tal? ¿cómo llevas al final fantasy? mira un Venom un Venom un Venom creo que era ¿no? un Venomate efectivamente de los Pokémon veneno ¿cuál era... ¿cuál era... su conter? ¿el agua? no ¿pillotto? no recuerdo tío bueno, además Breaker tú hace poquito has estado con Pokémon ¿no? recuerda ¿no? ¿o no? o estoy enajenado tío venga señorita marca un Xydak jajajajaja Hostia, tío, pues eso acaba siendo... Espera. ¿Qué cojones? Acabo de quedarme flipado. No sabía ni que tenía eso, tío. Eso acaba de ser enfermizo, tío. Pillarse cada una de las plataformas... El mismo juego, tío. Una puta locura, tío. Mi Pikachu es chica. Es Pikachu, sí, señor. Es Pikachu, tío. Me tocó... Todo el mundo que conozco por ahora... Le ha tocado... Le ha tocado Pikachu, tío. No sé si es aleatorio o si es ya en plan... Pikachu por narices. No lo sé. No lo tengo ni idea. El joven Tino. ¿Qué tal Tino? Y vi hembra, joder. Claro, es que no sé, tío. Impactrueno. Hombre, claro, eso sí. Eso sí está claro, tío. Que al final el PC es mucho más rápido para todo. Vale. A ver qué cojones pasa... Con la mierda de... Una doble patada, venga. Va mucho mejor el... El PC, tío. Para hacer... Para hacer stream y todo, tío. Sí, no tiene la capturadora. Si tiene la captura de videojera de idónea... Da un poco igual al final. Lo sé. Lo sé. Gracias por recordármelo. O muchas veces con la cara de atacos y más y ya está. Sara, no sé si tú me podrías... Responder esto. ¿Pikachu evoluciona a Raichu con nivel? ¿Piedra a trueno? ¿O directamente no evoluciona? Aquí no la estoy. Ahi. 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 Ah. Ahi. el principal, un momento, a ver, quiere decir que yo debería de haber cogido otro Pikachu aparte para evolucionarlo es que antes vi otro Pikachu y no lo cogí pensando que éste podía subirse bueno tío, debería de haberlo cogido, que mal quería haberlo subido a Raichu, sí, pero no lo cogí pensando en que no lo iba a necesitar para subirlo, ya pero es simplemente por la pokédex, es por la pokédex, no era por otra cosa no sale ni caso básicamente la idea es la pokédex, coger pokémon normales, evolucionarlo, pokédex es que no tengo ninguno de agua tío, es que no tengo nada de agua es que no tengo ninguno de agua tío, es que no tengo nada de agua si hay pokémon que los usa efectivamente los subo y los dejo ahí desterrados y abandonados a los pobrecitos necesito un pokémon de fuego ya, no tengo ni un pokémon de fuego tío no tengo ni un pokémon de fuego de verdad, ni un pokémon tío, me ha ganado una pepita muy bien tío, pero que yo no quiero pepitas ni nada tío pelea, ¿no? es un organizador que se dedica a utilizar los pokémons como meros instrumentos para nuestro manquio bélicos planes, venga, únetele a nosotros ¿vale? ¿chazarnos de dinero a su oferta? ¿hacetele un no por respuesta? únete, es una orden, tu cara me dice que no estás por la labor en este caso te vas a venir por narices, pues mi nuevo soy yo, en guardia ¿verdad? es así tío es así tío no, no, sería sería un reto desequilibrado porque porque zarting porque zarting se no, no quiero cambiar de pokémon, se desconcentraría vale, Koffing está casi listo vamos a intentar hacer una troleada no sé si ahora mismo mi Magikart tiene algún tipo de ataque en condiciones, la verdad, salpicadura ¿salpicadura llegaba a hacer daño? pregunto ¿salpicadura llegaba a hacer daño? muerto tío no me acuerdo si hacía dos o tres de daño tío no lo recuerdo tío pues nada, Team Rocket eliminado que pena de experiencia, ese talento tío claro, esa es la cuestión tío, es que con la coña ehhh oh, Charizard tío Charizard me cago en mi puta vida ehhh con la coña ehhh en el segundo centro pokémon que tuvimos Breaker nos dijo el pavo oye, por ser tú tengo una y yo con la por ser tú tengo un pedazo de pokémon que es la leche ehhh te vendo un Magikart por 500 voy, voy para arriba ahora a hablar con él tengo, te vendo un Magikart por 500 y yo con la coña le compré el Magikart es decir, yo sé que el Magikart como tal es una mierda pero digo, bueno se lo voy a equipar directamente en cuanto lo compré lo equipe en el grupo digo, lo voy subiendo cuando tenga el nivel de evolución es el kiosk de la destrucción pero claro, mientras tanto pues no oh, para acá ven con papi hola guapo ay, que bonito un Venonat así se caza ahora Pokémon Breaker tirando el el Yoik ya, eso es lo que he pensado tío pero pero se iba a hacer muy pesado shit ahora no quiere ahora no quiere wooo complicado eh que encima cambia de lado tío si lo haré lo más seguro eso eh que va mal tío algunas cosas va mal joder no lo voy a coger ahora eh bueno es una obra de arte tío hay mucho aprovecha tío ahora eh aprovecha ahora que está el día el día de Black Friday hombre es una obra de arte tío puta madre eh no lo voy a coger 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 es una obra de arte tío paso ya tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me digas ¿cuántos tengo? ¿cuántos tengo que me pongo ahora como un cosaco a cazar pokémon? oh shit voy a tener que volver después, me cago en la leche volvemos después y ya está, no pasa nada ahí hay un ¿qué hay ahí? ¿qué es eso? no lo veo tío a ver vamos a luchar con este vamos a coger al Venonan ese de ahí arriba saca Onix tío este también lo quiero vale era débil al agua ¿no? si no recuerdo mal o a Odish vale Onix, ¿he dicho no? ¿qué he dicho? efectivamente agua y planta pero de agua no tengo tampoco ahora mismo ninguno bueno si lo tengo pero no como si no lo tuviera vale, super eficaz, Odish para acá no me voy a cortar ni un perro ¿vale? vamos a ir del tirón a a Super Ball a ver del tirón su no sus muelas es que no, es que no, es que no, es que no gira no tira bien tío, no, no tira bien ahora ahora con una Super Ball excelente tiene que cogerse sí o sí vamos 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 mi puto Venonan 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 sí tenía sí tenía evolución ¿verdad? eso sí tenía evolución creo que sí ah, 48 acabo de ver arriba que es el Pokémon número 48 ¿qué Pokémon es ese? joder que lo he visto antes ah, que no, un Pokémon ¿qué? un puto niño y yo diciendo ¿qué Pokémon es ese? que nada más que se le veía la cabeza ¿sabes? tremendo vale, el joven Ciro me desafía oh, mira Diglett ven, el Patrono mismo claro tío no lo afecta lógico cambiamos a Odish Diglett venga, su opción mismo por ejemplo perfecto orientado no me he fijado si tenía más Pokémon si sacaba otro Piglet quiere aprender de Spiro no vale, ha perdido me da 3 Pokéball eso está perfecto que me va a ir andando Pokéball cada vez que que me va a ir andando Pokéball cada vez que gano está muy bien porque siempre acabo perdiendo Ornithologo Pepe miravilloto venga, Patrono uff vale, el ataque de arena espero que no me lo mate no no, ven está mermado por el ataque de arena lo vamos a cambiar voy a cambiarlo por un Odish en la jaula es para coger un Magikar del tirón para coger del tirón al Onix para meter al Onix dentro muy veloz voy a tirar a la ciudad a ver si no esquiva venga a tu casa, crack si, si la aula es brutal, tío es que es tremenda, ¿sabes? jajaja vale, pues nada están ahí embobados con el juego, tío están todos ahí en plan embobados a muerte un Ekans ya se ha callado se ha callado voy a probar a ver si no me lo mata se ha callado Sara y ya se cae a todo el mundo vale listo tiene otro, eh jajaja nada, eso no es nada, hombre vale, con Impatronio no es lo mismo lo reventamos a la primera nivel 12, nivel 19 o me reventa de mí no, eso no te lo ha dicho él ya nosotros aquí vamos por la segunda medalla vamos a ver si vamos, bueno ah, bueno es normal, tío como estábio la cosa hoy en día hay que pencar de vez en cuando 12 minutos te vienen a buscar pues del carajo, tío yo a las 6 corto que cabrón llévate la suite cargada si te llevas ya la suite cargada le vas metiendo mano por el camino vamos a cambiar el Pokémon ah, lo vas a vender al final perfecto, tío no no merece la pena esperar también tanto, tío ¿vas a abrir el cuber o qué, tío? por eso tío, que te he hecho una suite cargada y después ya le pegas, tío ¿será por rato? por cierto, al final ¿pillaste fallout, tío? ah, eso sería lo ideal ¿y qué tal, tío? ¿qué te parece? mira, es más shock ah, de vez en cuando ¿me has liado con destino o qué? venga, muerto ya debilitado, perdón de fiesta a los sábados claro, si no si no es aburrido, ¿eh? para jugar uno uno solo es un poco aburrido a mí por lo menos me lo pareció, la verdad venga, vámonos voy a ver si hubiera algo aquí nada ahí hay un corte que todavía no tenemos solo ha sido minguera y mi novio un campista muy bien, señora que a mí, yo por eso no me lo compré al final, tío porque era un Destiny pero en el Yelmo no me apetece, tío es que está el pobre está el pobre reventado, ¿sabes? agua puede ser un Pidgey, por ejemplo no me jodas, loco pues del carajo, tío será lo mejor alguien de los míos de los que está por aquí nada, vamos sobrado de nivel vamos por ahora vamos medianamente bien de nivel vale, Gordon eliminado a ver si se quitara si al ganarle se quitara de ahí y yo pudiera coger la 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 Pokeball de atrás sería la leche sería la leche venga, campista final no me digas, tío lo quiero lo quiero vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo el ácido con el agua no creo bueno, no está mal vale, vamos a tirarlo otra vez uno más y está debilitado vale, Odish sube de nivel pues tiene que estar a punto de la evolución ¿no? porque Odish si tenía SIR 100 de quien ¿qué ha pasado? me he perdido Ronald ah, bien perfecto SACHA para adelante podemos coger esto sin corte onda trueno MT 16 perfecto un poquito de ETHER vamos a poner los Pokémon al día hay que poner aquí vale hay pociones RONAN me está troleando guardamos y luchamos contra esta señorita hola señorita hola señorita arminia que tiene usted por ahí en su modi no no vamos a pegarle ahora una patada doble tampoco le quita mucho la verdad necesito un Pokémon de fuego ya joder necesito un Pokémon de fuego tío tiene nombre totalmente tío voy a coger a bitripa a subirle de nivel y gacha la más gacha vamos a ver doble ataque ahí está otro más perfecto ya tenemos tiene pinta de que vamos a llegar al siguiente pueblo ah no tiene otra otra más no sé cuánto tiene voy a mirar arriba vale la última ataque doble está envenenado el pinia tío la panadera de mi pueblo joder vamos a uff ahhh que coraje tío me iba a cambiar ahora mismo al Magikart tío para para subirle de nivel pensaba que se iba a quedar con poquita vida pero bueno no está mal Magikart cuando cuando conecta el siguiente directo Magikart está ya Magikart está ya por las nubes no te dan gracias por eso 100 chirazos tío es que al principio he puesto chill 100 y dios what dios que está hablando tío de repente estabas ahí a lo callao celebración estabas ahí a lo callao y pone 100 chill dios ojo cuidado con Magikart cuidado con ese pokemon pokemon legendario de agua eh ojo gracias tío gracias rona de verdad te lo digo ya con la resub tío más que sobrado tío y con esos 100 chirazos tío pues se agradece a muerte tío de corazón muchísimas gracias loco por pasarte ya por el hecho de pasarte al canal y estar un radio aquí con nosotros tío eso es super ultra mega hiper agradecido no la cara la cara desnota del hippie si tengo pokemon de fuego campeón como como va usted a ganarme a mi no te preocupes tío poco a poco ronax si te apetece está por aquí o incluso si te apetece abrir alguna otra vez y necesitas ayuda os podéis contar conmigo podéis contar con nosotros aquí mucha gente es streamer como tal y te podemos echar una manilla tío vale aquí tiene pinta ya de que llegamos a un pueblito uopale que hay aquí y hay aquí no con 201 vale con 201 se pone ya encima un rino una rina a este que habla en realidad soy un pokémoniaco de puro cepa que pasa no me crees hablo en serio trata de andar en uno de mis implementos ya se que voy a finalizar con un pokémon vamos que le lleve pared de acuerdo te lo digo en fin si me echan un cable bueno mira yo me meto en ese transportador y tu ejecutas el proceso de separación celular en cuanto te doy la señal lo pillas vale así nos regalará un rino conejo es de oro sí conejo es venga métete dentro ya aligera un poquito por favor te lo pido ojo que para salir de platino suele hacer falta uno eh suele hacer falta un chirazo más que parecía pokémoniaca oh dios sabía que no defraudaría te debo una anda veo que tu persona cuenta con una caja de poemos es una churada así que tú eres pokémon hagas coporro y acabas con la caja rebosar transfieren unos cuantos altos fresor y problemas de espacios resueltos así me ha sacado un marrón legendario así que acepta esto como agradecimiento billete ha entregado un tigre de barco no está claro tiene que guardar palabra friday el billete sirve para marcar en el crucero atacado en el cien vale siempre he apeteado entrenadores se monta una parranda a mí no me mola ese rollo pero igual a ti si como tiene uno para allá igual puede darle alguno a alguien para ir acompañado vale y no me piensas dar mira ahí te explica los pokémon que hay nada yo tampoco pero lo mismo al final la liamos tío bueno vámonos pensaba que me iba a dar a Rino la verdad acabé de defraudarme un poco que va tío ojalá ojalá al final siempre pasa eso donde vamos tío eso no es una ordinaria eso es mentira hey conejo tío ah mira por aquí para aligerarse que tal tío como va la tarde estamos aquí hemos ya terminado hemos conseguido la segunda medalla estamos aquí dando vueltas un poco porque ahora mismo no sabemos realmente donde tenemos que ir vamos a tener que ir para trame ahora claro yo soy una insultora vamos a probar y eso me lo conozco ponemos de ser montado que no me ha de pues ninguno de los dos loco ninguno de los dos voy a reventar a Hilaria vale soy más mal hablados tío pues si uno de ellos es de la J si, si es de la J si, 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 lo he un Q2 si, si, lo he si, yo también creo que está puntito de caramelo tío no puedo tío es imposible voy a hacer movimiento espejo por tirar algo me lo va a matar es que me lo va a matar me lo va a matar a todos no, pero es que al final me va a matar a todos con la caraja seguro bueno, lo mismo no no, pero hoy en día cualquiera puede tener eso aplazo y tal sobraísimo se puede aplazo que va que va tío si ese es el problema tío para aquí como un perro soy el partner ojalá ojalá si es lo que estábamos hablando antes wow tío que mal este último ataque lo hubiera matado que malo tío vamos a utilizar a Verdry de los vitazos que me acaban de tirar antes no ni nada anda pues ves Ronak tiene más que nosotros ¿está muerto? vale vale aunque muera su bien de nivel pensaba que si morían no me daban la experiencia así que perfecto movimiento sísmico vale un MT el MT 75 vale y el problema es ahora que he venido hasta aquí voy a tener que ir a la ciudad pero voy a ir por arriba por si hubiera la posibilidad pues eso es lo principal tío yo la mía también hace yo que sé que tiempo hace que no la arranco tío tengo la pobrecita abandonada no hay manera no hay manera a que la colonia ha servido para algo vaya mierda con la colonia hermano ciudad celeste eh tú devuelve mi pokeball efectivamente no me digas voy a tener el momento para la camperrada que no puedo dejar en mi puesto vamos rápido a la Kelly a ver que va ¿qué ha pasado? no hay nada y se queja aquí todo el mundo quejándose aquí todo el mundo se queja por detrás ha pasado algo por ahí detrás pero pero es como un Zayda gigante ¿vale? ¿o no? esa es la huella del Zayda pero bueno ¿qué es esto? un cálcio de jardín ajeno ¡ojo! la he liado porque no tenía no tenía no había ido primero a reponer los Pokémon la he liado ¿eh? puedo perder tranquilamente venga venga vamos al lío no Ronak tío en absoluto aquí cada uno tiene lo que lo que puede tío eso va así lo que puede o lo que ha tenido suerte tío conejo y mecario efectivamente vale patrueno listo está bien lo siento lo siento aquí tiene sucesador recuperado la meta 10 excavar vale por aquí vamos a ver que hay aquí nada ahora aquí habría que cortar vamos a ver aquí del lado vale vale pues vamos a reponer vamos a reponer a los Pokémon vale y vamos a dejarlo aquí nada tío es una putada es un putado venga reponemos esto que yo igual casi y de los viejos por desgracia no tengo la oportunidad de tener lo mío propio que al final es casi penoso tío venga guardamos ya tengo ahí a mi Charmanderto guapo simplemente lo que tenía que hacer o lo que tuve que hacer fue capturar capturar Pokémon por ahí muchas gracias por trármela de hecho te la puedes quedar ah mira no sabía que no sabía que nos la iba a regalar de nuevo túneles no sé para qué queda la monografía la Tien Rock y seguro que no trama ni nada bueno venga pues vámonos a vámonos a eso a a seguir avanzando vamos a a por el tercer gimnasio a ver aquí no había nada que ya lo miramos no vale ruta 9 no tengo corte todavía vamos a verificar que yo creo que ya lo miramos aquí también que no había nada ahí está ruta 5 vamos a verificar allí hay dos dos posibilidades ¿es un yiglepop y un abra lo siento pero tengo que ir por el medio tengo que ir por el puto medio salta ahí hombre jigglypuff quiero mi puto jigglypuff ya jigglypuff empezamos no lo cogerá es difícil no lo va a coger pues si se la ha cogido la primera jigglypuff coído este es el nuevo equipo vale que offline he tenido que hacer un par de cambios oh vaporeon no el growlite vaporeon era la siguiente producción ¿no? me he hecho un maestro pokemon ya brutal como capturo que es un excelente ojo no tenía de fuego ya tengo dos vámonos el magicard el magicard está a puntito de subir también cuatro niveles más y tenemos ahí el hello de azartín ¿qué tal bro? muy buenas tío aquí estamos ya capturando como si no hubiera mañana acaba de salirme un abra un abra por aquí joder tío antes estaba y ya se ha pirado tío me cago en la mar qué coraje tío me acaba de salir un abra aquí tío me había salido un abra joder joder qué mierda qué coraje me da tío un abra tío me acaba de salir ahí me cago en la mar mira esta es la guardería pokemon no aquí no y acabamos de pillar también un jigglypuff y me cago de cuidar con un sueño ahora podemos que la gente deja me cago pide esa poquita quitatura vale no quiero dejar pokemon tío aquí no nos daban un huevo pokemon o algo así lo he visto he visto que está por ahí laurita también qué tal cómo va la mañana vamos a ver si somos capaces de llegar yo creo que sí lo que pasa que ahora mismo tenemos un nivel bajo pero a ver si somos capaces de otra vez está ahí el colega voy a tener que quitar aquí en medio ahora vamos para allá vamos tiene que ser por aquí obligatorio porque no tenemos corte habrá que luchar seguro ¿no? octubro conigal ¿por dónde va ya? estáis enganchadísimos ¿no? pero si podemos cruzar la vía subterránea hasta la ciudad carmín el único problema es que no es precisamente el lugar más luminoso del mundo quieto no te muevas me ha parecido me ha parecido verano que brillaba mira tenías esto detrás de la oreja te voy a venir a estar entregado un revivir si le das a revivir a un pokémon tú le das se recuperará lo suficiente para poder seguir combatiendo yo tengo de sobra así que te doy esto también entregado a revivir seguro que te vendrá bien para el siguiente gimnasio ¿no será un ticket del barco? sí venga le doy y te doy un pase se le moda directamente a ver si nos diera algo ¿qué me dice? ¿te lo ha dado? ¿y suponemos que hablaba? hay que darle ahora una presa de carne y hueso bueno olvidemos el asunto me voy a adelantar si no te importa nos vemos allí vale cojo por aquí abajo o cojo por el subterráneo tengo la duda tengo una duda y existencial tengo que montar guardia pero me muero de sed lo que le daré por una tacita de té me temo que no se puede pasar pues no no se puede pasar así que blanco y en botella tenemos que ir por el otro sitio tenemos ahora mismo un nivel bastante bajito hablamos con todo el mundo cuando yo voy a sufrir la visa de la cola vale lo mando un bote de repelente paso si lo que necesitamos es pokeball y cosas de esa para subir la experiencia que he estado pensando que si lo pensáis bien y que si creo yo el dinero en el juego está limitado porque solo te da dinero cosas que encuentres y luchas que hagas con con pokemon bueno con pokemon no con entrenadores pokemon entonces cuando se me acabe el dinero que hago que hago ojo no se si lo había llegado a pensar pero ahí lo dejo aquí hay gente también ahí arriba hay algo vamos a trincarlo una super poción un ratata cuatro groulites aquí hay algo vamos a bueno peleamos sin más era de esperar y además que lo quería el campista ritchie saca a sandriu vamos a ver que él tiene hombre galius tío hello de bro buenísimos días tío qué tal estás tío cómo cómo tú vayas al final el overwatch o luego a ver qué narices tengo por aquí placaje qué tal tío he preparado galius un sorteito por si te apetece exclamación sorteo por si te apetece participar que tienes ya casi todo hecho está muy chulo tío a mí me a mí me 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 a mí me está gustando mucho tío yo creo que si tiene en la suite tiene que ser una compra casi segura tío han mejorado muchas cosas de es un remit del amarillo pero la verdad que tiene muy buena pinta voy a cambiar al magical ya en breve el magical no hace nada no hace nada vamos a cambiar de pokémon que no me fie de que me vaya no sé cuál y yo lo tengo devolucionado charmander no me acuerdo si era fuego débil al fuego voy a probar voy a hacer una locura ataca arena para aturdirme ataca arena para aturdirme voy a probar ascuas bueno no mucho no el juego que tú quieras tío alius el juego que quiera la persona que gane siempre que sea un juego normal no una edición especial me va a matar a charmander que pasa tío ya tú sabes que a mí me gusta a mí me gusta dar calidad tío si no no estoy aquí tío mi dron uff voy a cambiar de pokémon voy a utilizar a pilloto venga atacaela por ejemplo vale la modificando no no uff nada no puede hacer mucho dante tío bueno atacaela mata nidran vale no 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 me ha dado dos super valcreo y ahora vamos a luchar con el de al lado si todavía creo que tenemos que tenemos bastante energía para poder pues eso que tenemos bastante energía para poder atacar digamos a ver está envenenado no 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 sino no 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 vamos a ver que utilizo, super diente, venga por cierto, Iniesta tío, el otro día brutal, ¿no? fue una locura, tío entraba de vez en cuando pero fue una locurísima me tiene envenenado, tío, en esta zona ya todos utilizan veneno no tiene que estar muerto el Nidoran ya vi tío, estuvo del carajo tío, la verdad que sí estuvo del carajísimo tío y tú qué tal Cooper con la resaca de... con la resaca de caballo vale, Nidoran fuera joder con el puto veneno tío va a sacar allí Guilipoff voy a cambiar porque tengo todo envenenado voy a cambiar a Pikachu madre mía tío, ya ya ya, vi que hubo una puta locura tío muy bien, tío, hay que aprovechar esas oportunidades, loco hay que aprovechar la oportunidad ah, me salta la suscripción de... 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 me salta la suscripción de youtube por aquí parece que sí, no se ve eso porque no lo he cambiado no sé eso porque me sale así tío no, no, no tenía ni idea de que eso funcionaba así tío, hermano sí, no, no tenía ni idea de que eso funcionaba así, la tendré que cambiar tío la tendré que cambiar sí, 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 efectivamente, yo me he quedado igual tío me he quedado loco porque tengo controlado bastante a todos los que estéis por el chat y tal pero... pero sí, es la suscripción de... la suscripción de... de youtube no sabía que me saltaba en directo, pero bueno, joder tío, pues... de puta madre vale, Charmander sube de nivel, dos Super Balls ¿vas a abrir hoy? ¿cuber o qué tío? a ver tío, aquí hay un vieja Pokémon y yo... vale, casualidad de protección especial es muy chulo tío, la verdad que... la verdad que merece mucho la pena tío si te gusta Pokémon y tal eh... muy muy chulo tío a mí la verdad que... a mí la verdad que me encanta tío me encanta, además que no dudaba en enviármelo desde salida tío venga Pikachu venga Pikachu vamos a utilizar Rayo tiene más velocidad el IBS que mi Pikachu tío puta madre toma perra a tu casa a ver si subo ya el Magikar al nivel 20 para que me evolucione al Yaradox y en cuanto me evolucione al Yaradox tengo ahí una bestia parda y empiezo a meterle poderes tío que Yaradox el Magikar es una mierda pero luego el Yaradox es una bestia es una bestia pardísima a ver que hay por aquí interesante déjame crack bueno, voy a verificar arriba este es el mismo de antes buenas Rubikai hello there tu que es? que quieres crack? los Pokémon que se pongan a la cabeza se detienen y muestran sorprendido vale efectivamente estos son sorpresas no nos va a dejar pasar el mismo de antes pero cambiado de perspectiva que tal? como va el fin de semana Rubikai? venga pues vámonos entonces tiene que ser tiene que ser no es para bajo obligatorio un ratata un side-up tenemos todo el Abra quiero mi puto Abra quiero que mal por qué joder quiero mi Abra ya tomaaa dame el puto Abra joder a mi puta vida ufff en cuanto suba en cuanto suba a ratata loquito de ahí me pongo a me pongo a la labra del tirón te vienes para el equipo en breve crack te vienes para el equipo en breve tío como que no hombre con quien hay que hablar me cago en la leche no te van a dejar comprar este juego cojones me cago en la mano te lo voy a llamar por teléfono o te está cool y me ha llegado ahí vámonos pañiquete sigue envenenado sigue envenenado tío soy puta madre vamos a cambiar de pokemon pikacha harata que trueno y lo revienta porque es agua fuego agua eléctrico y lo revienta con la debilidad si tío pero hay emulador hay un emulador por ahí rulando el otro día me lo dijo alguien y hay un emulador para ordenador no se como vas a tirar no se como vas a tirar la la pokeball porque se suele bueno se suele no se tira con el joy o con algún derivado de hecho no puedo jugar ni con el mando pro no me dejan jugar con el mando pro vale el mando pro no me dejan utilizarlo así que no se el emulador como va a consistir pero parece que hay un emulador de 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 con el pokemon baseball no te puedo dar mucho mas información porque no tengo ni idea tío lo que me preocupa de eso es como utilizar o como tirar la 3 side up o 3 side up 2 side up jigglypull pero si tío es exclusivo para exclusivo para suites yuuu aquí hay dos hippies no? ¿quieres jugar conmigo? bueno jugar 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 la definición de jugar la tenemos ahí un poco difuminada la verdad oh agua fuego tío pero es que no tengo ningún ataque molón no tengo nada de agua pero bueno voy a sacar a yodu que como es roca venga iniesta tío que vaya bien muchísimas gracias a bueno por participar tío y a ver si te disuelve esto está ganadísimo con esto plantas rocas muchas gracias loco por dejarme ahí los asos tío y por pasarte tío plantas rocas vale vale super eficaz pero como el nivel es inferior uno más y lo revienta él tiene más velocidad y de ataque no es muy eficaz pero me quita eh quita vida eh donde esta shinny? cuando vea hay un pokemon raro que yo no me de cuenta avisármelo vale? creo que no me ha salido shinny la verdad estoy ya seguro están saliendo lo mismo están saliendo ratata jigglypuff no ah es una pregunta no 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 me ha salido shinny creo creo que no eh todavía no un magical no me ha salido tengo todos los pokemon hechos por vos eh tengo todos los pokemon hechos por vos por la mierda del veneno tío ¡Pikachu! ¡Pikachu! ufff desarrollo eso es estupendo este puede tirar 14 veces desarrollo ufff nada esta bueno ya esta muerto ya ojo que tampoco pega mal eh ufff venga venga Bersprunt a su casa vale ahora tiene que haber otro no no vale un abra no 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 hay nada raro ya van por ahí arriba venga ciudad carmín ah no me digas no no vas a ser tu quien me va a dar aquí el squirtel ¿verdad? a ver ya empezamos otra vez ¿vale? esto es muy sencillo esto es muy sencillo me quedan 4 pokemon para este me va a dar una caña de pecar me quedan 4 pokemon para llegar a los 60 lo debemos seguir ahora mismo y meto a y meto del tirón a ¿esto qué? vale si me lo dieras era la polla 1 de 16 1 de 16 por 1 de 12 y encima está pues estupendo de un juego a elegir el que tú quieras no siendo ediciones raras la verdad el juego básico tío ¿qué tal? ya te he dado la gracia antes por ahí por dejarme los asos pero estaría usted usted ausente y tal ¿qué tal tío? buenos días pues está de maravilla tío está espectacular loco está espectacular tío a mí me a mí me está encantando tío me está fascinando yo he sido de pokemon siempre me ha gustado mucho aunque a partir de la x o la y dejé un poco abandonado pero la verdad que que es una obra de arte es un remix del amarillo de uno de los primeros o del primero en 3d tío y es una abertura de puertas para el año que viene para la nueva generación pero para mí es una obra de arte tío para mí para mí el juego es muy muy bueno da la posibilidad de los que ya lo hayamos jugado en su tiempo rejugarlo mejor y los niños de hoy en día volver a descubrir lo que es el pokemon el pokemon de verdad la primera generación y todo está muy bien tío vamos un momento a hacer una cosa para coger el squidon a ver pokemon atrapado 53 pues como tú comprenderás nos vamos a ir para arriba y vamos a capturar no tío no no empieces cabrón eh no creo que hay un bulbasur ahí arriba no en la no en la hasta luego piki hombre si cogiera este habrá que es en rojo con la fuerza en rojo no 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 la verdad loco tengo que coger la sabra tío no hombre soy una máquina tirando pokeballs animal es complicado muchas veces es complicado porque es como si de repente el joystick no el joy no fuera como debería de ir no te voy a mentir tío vale perfecto un abra grande cogido si tío que ya te he metido en la bolsita crack ya lo ideal sería hacer excelentes tío mastodonte así no empezar un pikachu tío mi pokémon es si let go let go pokémon let go pikachu no no excelente pero nada mi pokémon es dragón tío es pokémon let go pikachu y está la versión pokémon let go eevee que va tío tengo hoy precisamente he dormido lo que estaba contando tío he dormido he dormido fatal tío tengo una jajera acá hoy mira se me hace una bursaca aquí que flipas hermano reventaba los pokémon y a las pokémon y a la a la campista que hay por ahí a todo el mundo el cabrón no me incita a decir guarrería en el azar que luego luego pongo esto en youtube y me censuran tío y otra razón tengo un sorteo tío lo he dicho antes pero por si te apetece participar tío clamación sorteo que tú que estás aquí por aquí siempre que menos que participe cojones mi pokémon favorito pues favorito favorito como tal venga grande crack pues mi pokémon favorito como tal no tengo ninguno pero de manera de manera así lo que viene a ser por ejemplo lo que sería por ejemplo lo que sería por ejemplo en dibujo siempre me han gustado los abras los cubones charmander, squirtle y Bulbasaur un poquito menos quizás pero squirtle por ejemplo y charmander mucho no sé hay muchos pokémon que que me han gustado me gustan bastante el jodu también hay muchos hay muchos la verdad no soy tampoco de ninguno en concreto un momento perdonarme que esté por aquí haciendo el girulo vale pero me viene bien también para subir de nivel pero necesito necesito subir el nivel para conseguir a ese a ese squirtle vale soy una máquina ya soy una bestia ya de capturar pokémons tío otra cosa es que me lo echen vale pero que tal buenos días como el fin de semana tenemos el placer de conocernos y yo no lo recuerdo porque yo tengo la cabeza muy mal preséntese por aquí cuéntanos un poco sobre usted mi charmander evoluciona como una bestia parda a charmeleon que no está bien ajá está bien y no la recuerdo bien así que perdóname si no me acuerdo pero es normal, hay mucha gente. Allí llegamos a 300 y bueno de hecho ahí tienes también el sorteo que hemos estado comentando antes no creo que lo cojas tan rojo además es un pilloto tío, es que... un pilloto... bueno voy a probar, tengo 31 Pokéball, no voy a ser impaciente no te preocupes, aquí se agradece lo poquito que alguien pase y pueda estar aquí dejando el ojito vaya mierda tío, se agradece muchísimo que te pase y dejes ahí el ojo cuando puedas o que saludes o que echemos un ratillo aquí sí, la evolución la verdad es que es muy chula y los Pokémon como tal tienen se ven bastante bien, están bastante currados han cambiado la versión 2D a 3D ha tenido un buen currele vaya tela, me voy a quedar sin Super Ball se va a pirar eso era excelente, que usted lo sepa eso era excelente, que usted lo sepa me cago en la leche a ver tío, toma una puta valla loco a ver tío, toma una puta valla loco osea resiste pero... uff tela era Pidgey, Pidgeon y Pidgeotto es que tío, no sé para qué me complica la vida he intentado capturar ese Pidgeotto tío, cuando tengo un Pidgeotto a nivel 21 la verdad, no entiendo, soy tonto loco soy hirulo perdido pensaba que tenía... oj que coraje tío bueno, no pasa nada, al fin y al cabo tengo que capturar pero por qué solo hay tío de coloridos así de ojos tío venga, voy a capturar a este vamos a ver si lo comemos a la primera porque se hacen... son bastante duros la verdad que no lo entiendo excelente, espero que ahora lo coja la primera Magical Evolucion al 20 Magical Evolucion a Yaradox en el 20 y creo que lo tengo ya en el 17 vamos a ir por ese Jigglypuff vamos a ir por ese Jigglypuff que grande estoy esperando, mira estoy esperando Rubi a subir al Rattata vale, sí, pero en cuanto suba al Rattata de nivel vale, voy a subir al Rattata ahora te explico un momento voy a subir al Rattata, vale, para tenerlo ya en la Pokédex y en cuanto suba al Rattata lo voy a cambiar por el Abra vale, porque me viene bien un Abra en el equipo además quiero recordar que la tercera evolución de Abra era también a través de nivel entonces estupendo venga Jigglypuff a ver si tengo suerte y lo voy volviendo a la primera vale, perfecto lo que nos recuerda que nivel subía al Rattata no sé si era el 20 puede que sea el 20 también ahí está, efectivamente, pues gracias señor, evolucione para quitarlo de mi equipo eso es lo que no estoy seguro pero... y Andy creo que evoluciona con intercambio si es que hubo unos Rattigate negros tío creo que la tercera creo que la tercera evolución era con era con era con intercambio, la verdad estoy seguro tío eso es lo que me tiene un poco rayado vamos a ver 61 61 vamos vale, Abra nivel 15 perfecto tengo por aquí un Pit Jota 16 no te preocupes, que colores raros tío cuál es... en dónde un gran D pregúntalo que lo que quiero sin problema ío que no hay... no te vamos a llamar noobs ni nada por el estilo porque yo también ahora mismo estoy un poco noobs el ratata negro hay ratatas hay animales que según la zona hay animales como hay pokémons que según la zona tienen una característica u otra si te has fijado por ejemplo antes yo tenía un yodux color con el buen color y ahora tengo un yodux negro vale mira yo tenía un yodux ahora normal antes y ahora tengo y ahora tengo un yodux con pelo negro y tal vale esto es esto es naturaleza afable donde pone donde pone aquí de la ubicación exacta depende de la ubicación vale depende de la ubicación pues depende de la ubicación tiene una característica u otra no todos pero si hay algunos no está mi picacho nivel 16 no está mal vamos a ir al equipo por quien tío si efectivamente tengo los dos qué hago tío por cual lo cambio por youtube que tiene más o menos el nivel y luego lo cambiamos vale no creo yo que con esto podrámos ir a por el tercer a por el tercer gimnasio pero vamos a intentarlo no te preocupes si no te preocupes si no te preocupes si no te preocupes frente le di una vallada al salvaje la supera su mas eficaz a la ratona por lo que no vale pero ojo que una eficaz no significa infalible efectivamente para el círculo color verde vale me estás enseñando cosas que ya sé gracias gracias por la información un poco tarde vamos a guardar vamos a vamos a refrescar de nuevo todos los poquemitos o sí sí la ubicación es de no lo dijo antes no lo dijeron antes ya está, ya está Sartin probando, ya está Sartin probando sus cosas estamos en Ciudad Carmín, vale, que hay aquí, un Machop que estás probando loco, piensas escribir un edificio, Pokémon se va a tener el temblor llamada en 5 eventos, vale gracias a los resubales, vale, gringers no, no creo que te estés retando, estáis ahí probando cosas seguro hola señora, que puedo ayudarle, gracias, vamos a ver que hay por aquí para comprar vale, no hay nada, no hay nada interesante que se pueda comprar vea, que me den una normal nada, vamos a comprar un poquito más, por lo menos venga, por nada, vámonos vamos a hablar con todo el mundo primero, y luego vamos al gimnasio, vale, para directamente salir salir por patas mira, estabais Ryu sentado al lado, ahora lo vemos, vale, ahora hablamos con Ryu oh, como era tío ese, joder, no me acuerdo el nombre con mi Kumo, es verdad tío que bueno mira Ryu oye tú, ¿prefieres a Grublite, el Pokémon un perrito, o Mew, el gato araña, Grublite no tiene ni que decir, si está gratis, me debería pensar antes de preguntar, aunque ahora tengo una atención a escuchar si lo sigues atrapeando el video, regale un Pokémon sublime a que te podrás subir joder tío, pues he visto varios Grublite antes tío, me cago en la puta para cuando directo de Pokémon GO uff pues no se puede, no podría eh, como tal, pero ojo, que no te creas que está mal pensado eh y Hola Pikachu son parejas ahi, están probando cosas y no os asustéis es majo simpática, así que podrá adorarlos a ver si estaba con un chesula de calentito y puede ser que me enrollo que tal tío quincito como la cosa loco el presidente ha hecho entrega de un conjunto pikachu gracias se complementan pero lo ideal de pokemon go está en la calle tío en la calle como tal vale nada interesante pero prefieren llevar a cuenta entre adorme pues muy bien estamos aquí des reventando reventando pokemon tío que cuanto antes lo reventemos antes seguimos mierda tío y puede ser capaz de instalar arbustos donde coño está tío debe estar capitán es de los huevos tío la madre voy a buscarlo tío si ok pues muy bien tío en cuanto reventemos este pokemon terminamos con red dead redemption tío y a ver si podemos ponernos con otras cositas tío voy a tener que ir al barco no tiene pinta de que voy a tener que ir al barco si 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 está en el barco Cueva de iglet pasamos de la cueva de iglet vamos al barco totalmente tío eso hay un poco troll venga tío que sí que ya sé quién es el capitán que quieres pelear me permite ver su tique claro que sí toma pero bueno su travesía viene con premio en este conjunto podrá sentirse conjunto marinero es el pokemon amarillo remasterizado por decirlo de alguna manera hecho en modo 3d y tal que no es que no es otra cosa que eso el pokemon amarillo remake o remix o remake o como cada uno lo quiera llamar pero si es el pokemon pokemon amarillo tu bro niga me alegro de verte que pesar eres niga muchas gracias por el pase este parco enorme de entrenadores por todos lados que sorpresa pero si el serfuro y tu bro niga no me esperaba veros por aquí hola azul que vencero que va estoy aquí porque me invitaron a una fiesta pero creo que me voy a ir ya nos han dado los contoregalos para asistir pero no necesitan el tiquito más galeta ya entra llamemos los remasteres para que se si han cambiado alguna que otra cosa para que no sea cien por cien igual pero pero si es verdad que dicen supuestamente que es un remaster del pokemon amarillo los héroe y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 no es lógico hermano avísame antes me va a reventar me va a reventar me va a reventar y 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 porque no y porque no lo sabía yo no me ha dado cuenta yo y 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 vale saco a Pikachu yo saco a Mankey vamos a ver el nivel correspondiente 16 y 22 nos va a reventar y 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 voy a cambiar a por ejemplo a Rino que tenemos ahí a Rino al nivel 25 puede ser que que vaya bien porque quiero recordar que con roca no hace mucho daño lanza rocas 20 daño vamos a probar el taladrador está turdido se ha quedado confuso buenisima magremite para tu casa vale vale monkey sube al nivel 17 verse plus sube al 19 cuando suba al 20 creo que evoluciona vale la última pista de los interruptores una vez que haya localizado el primero tienes que activar el segundo justo después y te dirime esta justo están uno junto al otro vale tiene que ser el de arriba vale 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 bueno va a querer luchar activamos ahora el interruptor de abajo y vamos a por el compañero tal y tenemos ya la tercera medalla que no creo yo que vaya a poner muchos problemas pero que no la verdad el técnico manolo estaba haciendo unas gestiones en eléctrica y le hubiera dicho que voy a lanzar mi pokemon a ver si hacemos algo pero ojo que que el técnico manolo tiene dos pokemon y uno de ellos a nivel 22 ojo a ver si consigo también algún voltor vale la ladradora uff adios voltor se ha rayado se ha rayado ha dicho que yo que hago yo aquí y loco si yo lo que vengo es a arreglar el el tinglao vale dentro de poco creo que sube ahora el cedino eh vale manki es de este equipo buena experiencia rinonzo taladradora está fallado claro seguir luchando con el mismo vamos a utilizar esta ladradora vale no hay problema no es muy eficaz este rino me va a dar la vida reventado este rino solo puede ganar vale el técnico manolo ha perdido nos da 616 no nos da ni para 6 super bowl vale se abre las dos puertas y hola señor y ahora el primer día final soy ciudad jared acaso ha venido a retarme pero si le ha levantado un paro de sueldo otra vez a enfrentarte a mi aun así venga vamos a liberar un combate de alto voltaje mi movimiento de sangre de lado quedará paralizado bueno o no vamos a ver saca a voltor saca a voltor no se si cambia a un velcro bueno después lo mismo cambio va esta ladradora va esta ladradora y 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 voy a probar con el doble patada vale doble patada está bien reventado ya tenemos la tercera medalla y ahora vamos a ir el tiro a por la cuarta y 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 vamos parece que es otra cosa pero no vamos a acariciar a vamos a acariciar a Ah, what, no sabía yo esto, que aquí se equipaba, interesante, jugar, uy, ¿dónde está la manita?, ¿dónde está la mano crack?, hola, a ver loco, estoy haciendo caricias, si no te gusta, muy bien, muy bien, crack, una más, vale, Pikachu, ya está bien, de jugar, vámonos, vamos al centro Pokémon, vamos a guardar y nos vamos hacia el cuarto, otra vez, porque si aquí esto, si ya lo he talado, tío, parecía que había una Misty, parecía Misty, loco, hola, es Misty, claro que sí, wow, no me diga que ha venido a él teniendo ustedes, eres anunciante, tanto como tus Pokémon, merecí un buen descansito, Misty ha curado tus Pokémon, bueno, gracias, vaya a curarlo ya ahora, eh, ¿qué te haces por aquí?, pues he venido a mañana en el mar, de vez en cuando sienta bien el aire libre, sin las constricciones de una piscina, a ver, te diría, ahora, he empezado por la cueva de Diglett, que está cerca de aquí, si no has ido no me importa enseñarte el camino, ¿quieres que vaya contigo?, venga, vale, si es el camino, pero si me quieres acompañar, esta es la cueva de Diglett, como su nombre indica, fueron Diglett los que acabaron todo el túnel de la cueva, pues nada, espero que te encuentres muchos Pokémon nuevos, vale, pues hasta aquí, digamos, la aventura del tercer gimnasio Pokémon, vale,